Bien, hola a todos, soy yo, Sargentosquitar93, bienvenidos una vez más a mi canal y os voy a mostrar un poco la trayectoria de lo que a mí me ha parecido de Ubisoft tanto en la pasada generación como en esta, es decir, en estos últimos 16 años aproximadamente en el cual, si es verdad, que ha sido muy repetitiva, incluso antes, si me permitís, ¿no? Incluso desde los 2000, incluso en la saga Spinter Cell, sobre todo por ejemplo en Playstation 2 sí que era un poco reiterativa y un poco repetitiva, no innovaba demasiado en su momento no me daba cuenta, sí es verdad que yo al jugarlo me daba cuenta que eran muy parecidos no obstante, también depende mucho el punto de vista de lo que te guste una saga dentro de Ubisoft o no Bueno, entonces yo voy a dar mi punto de opinión, mi punto de vista, perdón, mi opinión y bueno, a ver qué os parece Bueno, tengo aquí una lista de juegos de Playstation 3 y un par de Playstation 4, básicamente lo que tengo dentro de Ubisoft y por ejemplo, ahora mismo, en la pasada generación, de hecho una de las exclusivas temporal de Playstation 3 que muy probablemente ya nadie se acuerde fue un juego que Ubisoft distribuyó en exclusiva para Sonic con Playstation 3 y que lo desarrolló Free Radical los autores de básicamente Time Splitter, una saga que es buenísima si no la habéis jugado, os recomiendo que busquéis Time Splitter y si podéis lo juguéis porque es muy divertida, sobre todo Time Splitter, futuro perfecto, súper recomendable, buenísimo y nada, estoy hablando de Heish, vale, Heish es un shooter en primera persona, vale la historia no es muy allá y bueno, de esta, es una saga que no sé quién será el propietario de la saga no sé si es, imagino que será Ubisoft y realmente es una saga que, bueno, una saga, es una IP que tiene ahí muertísima Ubisoft y que a lo mejor, bueno, de hecho un remake de este juego podría reavivar a la gente de que le gustan los FPS, como por ejemplo a mí este juego en su momento, pues bueno, para empezar la generación no era muy allá era una especie de killzone, se podría decir, más o menos no tan ciencia ficción y ya os digo, es una saga que, o es una IP dentro de Ubisoft que no ha tenido mayor repercusión que la que tuvo en Playstation 3 y ya está, no hay más es una pena, porque a lo mejor con los gráficos de ahora podría hacerse a lo mejor un buen multijugador además es que tenía partidas de multijugador online hasta para 16 jugadores, que creo que lo pone aquí, no sé si se verá ahí, ¿vale? así que bueno, es una auténtica pena luego avanzaríamos hasta 2008 que, bueno, se nos dio probablemente un Far Cry técnicamente el mejor Far Cry, ¿vale? en cuanto a nivel técnico, nivel gráfico probablemente el más realista estoy hablando ni más ni menos que Far Cry 2, ¿vale? técnicamente muy aburrido pero pues ya está, para de contar porque es un juego, o sea, técnicamente es un juego muy bueno pero en cuanto además, en cuanto a contenido es un juego muy aburrido es muy realista bien podría ser un simulador de safari o de cazador o de contrabandista o mercenario y poco más de hecho tienes varios personajes a elegir que prácticamente son casi todos o exmilitares o mercenarios o demás y ya os digo, es muy aburrido y afortunadamente para 2011 luego saldría Far Cry 3 que, bueno, lo superaría prácticamente en todo quizás, no tanto a nivel técnico pero, wow lo superó en todo en cuanto a historia todo, todo o sea, misiones secundarias y demás una pena una pena pero no sé ya os digo luego con Far Cry 4 que tengo por ahí también repetiría fórmula que de hecho es el que voy a sacar porque, claro guarda relación y luego después de Far Cry 3 que tuvimos un personaje bastante bueno de hecho tuvimos probablemente el mejor DLC en toda la saga Far Cry que es Far Cry 3 Blood Dragon ¿verdad? la mejor expansión que ha hecho Ubisoft luego tendríamos Far Cry 4 ¿vale? lanzado en 2014 una historia que la verdad me gustó menos que me gustó menos que Far Cry 3 con una localización que sí me gustó más que Far Cry 3 ya que, por ejemplo bueno es impulsa un poco más lo que es la verticalidad de juego sobre todo escalando ¿no? con el gancho y demás y bueno luego tienes una especie de moda arena luego te encuentran cierta historia de del sangrilá que bueno que eso sí que lo vuelve más interesante de hecho esas misiones son bastante interesantes sobre todo por el aspecto artístico un colorido un rojo un predominio del color rojo bastante bastante bueno pero en realidad bueno es poco más que una macro expansión de Far Cry 3 que no gustó tanto y el jefe final que es Pegan Min que está aquí no convenció tanto la verdad era un mucha gente dijo esto es una copia barata de Bass ¿no? de Far Cry 3 y luego tendríamos en 2017 Far Cry 5 ¿vale? está subido mi canal obviamente me gustó más Far Cry 5 que Far Cry 4 pero sigue si es verdad que el moto gráfico es algo inferior la calidad técnica en general es algo inferior pero si es verdad que es más fluido que Far Cry 4 y Far Cry 3 pero repite repite muchísimo o sea repite muchísimo repite muchísimo es como lo que le pasaba a los Assassin's Creed ¿vale? que se repiten repiten mucho el esquema es muy cansino pues por ejemplo lo que le pasó por desgracia a la saga de hecho lo que pasa que teniendo una buena historia lo compensó unos buenos personajes muy carismáticos unas localizaciones bastante bien recreadas para la época luego le pasó lo mismo a Far Cry 4 con perdón le pasó lo mismo a Assassin's Creed 4 Black Flag con Assassin's Creed 3 ¿vale? que tenía las mismas físicas las mismas animaciones básicamente por el moto gráfico también le pasó a Assassin's Creed Rogue con estos dos anteriores mencionados ¿no? el Assassin's Creed 4 Black Flag y Assassin's Creed 3 también le pasó Assassin's Creed Syndicate con Assassin's Creed Unity la ha pasado Assassin's Creed Odyssey por desgracia con Assassin's Creed Origins y que más y tengo más por aquí gente tengo más vale por ejemplo con Carlos Juárez por ejemplo con los Carlos Juárez el que se lanzó en 2006 y luego el Bone and Blood en 2008 eran algo diferentes y luego el que se lanzó en 2013 Digital el Gunling Share el Carlos Juárez Gunling Share era más arcade entonces bueno se lograron más o menos desmarcar pero es una saga que por ejemplo yo tengo aquí uno de ellos aquí es una saga que está bastante muerta para Ubisoft Carlos Juárez y yo tengo uno cuya historia está bien y de hecho muchas de las ideas que presenta Ghost Recon Wildlands yo creo que las sacaron de aquí y estoy hablando no del Carlos Juárez de 2006 y el Carlos Juárez Bone and Blood del 2008 sino estoy hablando de Carlos Juárez de Cartel lanzado en 2010 si no recuerdo mal 2010 o 2011 voy a buscarlo no, en 2011 lanzado en 2011 que trae pues una misma campaña dividida en tres personajes la campaña es idéntica solo que claro cada personaje trabaja para una agencia diferente y tiene unos intereses diferentes entonces digamos no es que discurra la historia mucho no tiene muchas difurcaciones ¿vale? pero bien es cierto que te gusta jugar con los tres personajes no solo por las habilidades porque luego bien es cierto que cada personaje pues creo que Ben que es este Ben era bueno con las ametralladoras ligeras con las escopetas luego tenemos a este Pau que no sé cómo se llamaba es bueno con los revólveres y y rifles de asalto y luego tenemos a Evans que es la chica ¿vale? que es buena con los francotiradores y ¿qué era con los francotiradores? sí con las pistolas creo que era entonces bueno te interesa más o menos jugarle luego el multijugador estaba bastante bien una lástima que que muriera tan rápido el multijugador de Carlos Juárez de Carter ya que estaba estaba muy bien además tenía capacidad para era un 6 contra 6 eran mapas que incluso tenían vehículos este es decir que este este juego si está distribuido por Ubisoft pero está desarrollado por los polacos de Techland autores de The Thailand y Die and Light ¿vale? y bueno Carlos Juárez es una saga que sí más o menos sabió reinventar en cada entrega pero que Ubisoft la ha dejado morir la ha dejado morir igual que en Príncipe de Persia por ejemplo otra saga que sí es verdad que era un poco continuista pero la historia te atrapaba el mundo te atrapaba los poderes los poderes del príncipe eran bastante flipantes sobre todo en el alma del guerrero los finishers el gore que tenía lo gore que era la verdad que incitaba a jugarle y era un un plataforma bastante bastante bueno el príncipe de Persia que empezó a empezó con la moda esta del parkour empezó a impulsarlo bien luego estaría entre luego tendríamos en 2000 creo que era entre 2007 y 2009 tendríamos una saga dentro de de las sagas nombradas nombradas por el escritor estadounidense Tom Clenchins pues aquí tenemos una cuya segunda entrega sí me gustó únicamente porque el progreso del tanto una cosa que metieron en el gore con Breakpoint puede subir de nivel a tu personaje tanto para un jugador como en el multijugador tenéis una barra de progreso y la vas rellenando y vas subiendo de nivel y estoy hablando que estoy hablando de joder lo diré Rainbow Six Vegas 2 vale lanzado en 2009 este juego no perdón 2000 si 2008 2009 y bueno es un juego que potenciaba un poco más el multijugador más que la historia y bueno usa el mismo motográfico el Unreal usa el mismo motográfico que el que su predecesor Rainbow Six Vegas 1 y bueno te cuenta pues las misiones de otro pelotón de Rainbow Six de hecho te topas la primera misión te topas con el pelotón de Rainbow Six de Logan de Rainbow Six 1 y bueno es animaciones físicas motográfico es exactamente idéntico pues es disfrutable pero sientes que estás jugando un poco como una expansión del 1 que al fin y al cabo es lo que quiero recalcar en este en este vídeo y luego tenemos con respecto a los Ghost Recon Avancer Warfighter vale el 1 y 2 tengo el 1 para la 360 no lo he podido traer lo acabo de ver y se me acaba de olvidar por ejemplo con esta entrega del año 2012 2012 del año 2012 pues a finales de generación prácticamente pasada veíamos que con este videojuego la saga tiraba más por una acción un poco más directa si era táctico porque las misiones hay que ser táctico pero iban por un poco más por una acción más directa de hecho el sistema de coberturas está mejor que los Ghost Recon Wildlands y Breakpoint y estoy hablando de Ghost Recon Future Soldier vale que de aquí es de donde sale el personaje Kozak que es el ruso es ruso pero se crió en Estados Unidos y es a quien manejamos de hecho los trajes están bastante bien está muy bien doblado al castellano gráficamente sí que ha envejecido muy mal he de decirlo tiene un nivel gráfico bastante por debajo de lo que si lo comparamos por ejemplo con Rainbow Six Vegas Calo Juarez o incluso bueno y con Assassin's Creed gráficamente es un poco es un poco malo este juego pero bueno teníamos a Ghost Lead a 30K a Pepper que era francoteador y nosotros marchábamos a Kozak que era un escuadrón de cuatro la historia no era muy allá las misiones estaban bien de hecho yo me acuerdo que Ubisoft lo quiso anunciar mucho por el tema del camuflaje óptico que te hace invisible vale si no te mueves deprisa vas agachado si disparas con silenciador es decir si no alteras demasiado tu posición corporal te podías hacer invisible prácticamente y ya os digo era más más acción entonces luego derivaría luego ya os digo muchas cosas de lo que se contaba en en Calo Juárez de Cártel se trasladarían a joder perdón me pica la nariz se trasladarían a Ghost Recon Wildlands porque en en el Calo Juárez de Cártel se cuentan muchas cosas del narcotráfico efectivamente hay un cártel que tienes que ir desmantelando y demás entonces y Ghost Recon pues ya marcaba un poco una acción más directa de hecho estos Ghost Recon Wildlands se parecen más a los antiguos que este pero este rumbo de una acción más directa estaba bastante bien la verdad es un cambio que se agradecía yo al menos no me no me no me llegó a a a disgustar tanto así que nada gente este es un poco el 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 historial la estela que ha ido dejando Ubisoft y ya os digo con récords con Ghost Recon Breakpoint sigue mucho lo que se nos presentó en 2017 con Ghost Recon Wildlands y por supuesto no lo recomiendo por ahora mismo por 70 pavos creo que está ¿no? 65 o 70 pavos es que ni siquiera lo recomiendo por 40 o sea si acaso por 30 es decir si lo veis por 30 y no habéis jugado a Ghost Recon Wildlands pues bueno os invito a que lo compréis pero si habéis jugado a Ghost Recon Wildlands os lo habéis pasado incluso habéis llegado a jugar las dos expansiones Narco Road y Fallen Ghost pues os recomendaría mis opiniones que os esperéis a que esté a menos de 30 euros que creo que es un precio razonable obviamente nuevo si lo compráis de segunda mano pues 25 como mucho no compréis más y es un juego que repite demasiado demasiadas animaciones la meteorología si es verdad que se ha mejorado un poco los detalles por ejemplo de suciedad y algunas partículas se han mejorado un poco más el fuego la lluvia el polvo cuando vas por barro por nieve tal se ha mejorado un poco más pero lo que es animaciones recarga de ciertas armas son exactamente iguales que Ghost Recon Wildlands el sistema de cobertura es exactamente el mismo es decir pésimo porque me pareció que el Ghost Recon por ejemplo el Spinters el Blacklist el Ghost Recon Future Soldier el The Division The Division 2 tenían un sistema de cobertura muy bueno muy a los Gears of War muy bueno que funciona muy bien pero en no sé por qué en Ghost Recon Breakpoint y Wildlands el sistema de cobertura es automático y es malísimo prefiero que sea manual la verdad y ya os digo la música pasa bastante desapercibida no es tan llamativa como por ejemplo podría ser con Ghost Recon Wildlands que incluso teníamos a DJ Perico por ahí que era uno de los capos del narco de Santa Blanca que ponía canciones la ambientación yo creo que ganaba más Bolivia que esa isla misteriosa llena de tecnología militar que creo que se llamaba Auroa o algo así creo que se llama y ya os digo no merece la pena comprar Ghost Recon Breakpoint así que nada gente creo que se me ha alargado un poco más el vídeo de lo que quería espero que os haya servido esta trayectoria y estos ejemplos de Ubisoft para que cuando vayáis a comprar un juego de una IP nueva tengáis en cuenta todo esto y por supuesto cuando veáis Ghost Recon Breakpoint en las tiendas no lo compréis a no ser que esté entre 20 y 30 euros es decir porque no merece la pena de hecho yo tengo la Gold Edition del World Recon Wildlands que la compré en Media Mar la compré no hace mucho hace un par de meses a 8 euros nueva en Media Mar la Gold Edition una edición que salía de lanzamiento a 100 euros ¿vale? así que si os esperáis tendréis recompensa seguro así que de hecho van a salir muchísimos videojuegos van a salir el de Outerworld The Outerworld Call of Duty ¿qué más va a salir por ahí? los Pokémon luego va a salir ya para el año que viene The Last of Us Watch Dogs Cyberpunk es decir Final Fantasy 7 Remake es decir van a salir muchos juegos entonces muy probablemente Ubisoft acabe bajando el precio de este juego porque entre la nota que ha recibido por ejemplo Bandan le ha colocado un 7 una nota que a mi parecer es un poco generosa porque yo le hubiese puesto un 6 mondado y pelado ya está o sea porque es que no da para más y bueno gente pues ya os digo esperaros que seguramente que baje de precio el corre con Bitcoin porque ahora mismo no merece la pena así que nada gente espero que os haya gustado este video suscríbete si no lo estás activa la campanita para saber cuando subo contenido nuevo contenido nuevo a mi canal es decir vídeos nuevos a mi canal si te ha gustado dale like si no te ha gustado dale dislike pero sobre todo coméntame tanto lo que te ha gustado este video lo que no lo que opinas de la estela que ha ido siguiendo Ubisoft en estos últimos prácticamente 20 años y si estás de acuerdo o no siempre desde la educación y el respeto por supuesto y si quieres apoyar mi canal pues comparte mis vídeos con todos tus contactos y en todas las redes sociales vale y así que nada gente dejo aquí ya el vídeo que son ya casi 21 minutos y se están logrando mucho así que nada gente lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo nos vemos en el próximo hasta la próxima chao